y cómo te cae el jose y el memo y si te regañan mucho o nada más a veces y qué crees que te falle organizarte o qué que te cae bien de menos chido en qué forma y de josé no quiere enseñar no quiere enseñar por ejemplo uno llega y le enseñan en casas, en montacarres, todo así te enseñan las diferentes máquinas que hay de un lado me dice no De chamba, no te vas a decir nada Les dile que es puro p*** de desmadre Vamos a tomar aquí Vámonos allá A ver si van a ver si no Llevamos un año capacitándolo Todos los días parece su primer día Se le olvida todo No tiene retención de la información Ya se le explicó una vez Otra vez Tiene uno que estar detrás de él Diciéndole mueve esto para aquí Pon lo del otro lado Esto está chueco, todo está mal acomodado Ya sabe sus funciones Que son mantener limpio, ordenado Clasificado Orden total Y no se pone list Ve que va a llover y Necesita que uno le venga a decir Tienes una hora antes de que te llegue la lluvia Muévete todo Ya se le puso madera de simbra Y ahora la tiene que Apillar para ponerla a secar Vemos que te explique No mames Ya se lo explicó todo ese A mi vergüenza Me da No me sientes los penderos Somos nosotros Hay veces que el chiste cerebro Ya no te da para más Ya le dió su ultimátum Ah si Oye Esta es la última semana Este no se aplica en tres días A la lista de desempleo Para dar Por si alguien lo quiera contratar De esa capacidad Y va a beber A comienzos trabajadores Hoy en día A la lista de desempleo